Bueno, bastante emocionado. Realmente la oportunidad de poder estar en Equavisa es algo que no fue tan planeado, la verdad. Surgió de la nada y coincidió más bien con también mis planes de estando más tiempo acá en Ecuador. Y gracias también a todo el equipo de Equavisa y sobre todo al casting de Jaime Tamariz de poder hacer esta convocatoria, de hacer esta audición y por eso estoy acá. Después de cinco años volver a Equavisa es algo verdaderamente emocionante, compartir con colegas y artistas maravillosos. Y bueno, dentro de mi personaje creo que siempre hay algo distinto que le puedo dar. No puedo hablar tanto de ello, pero siento que es uno de los consejeros de los antagonistas de la serie. Así que es como el mejor amigo de... Entonces, nada, creo que lo voy a disfrutar un montón porque es un papel también nuevo con otras características diferentes a las mías y eso. Bueno, creo que igual Ecuador tiene todos los elementos para poder brindarle a esta serie su propio color, su propia alegría, porque los García son eso. O sea, son la familia ecuatoriana cuando realmente se une y deja las preocupaciones en un lado y siente que siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Entonces siento que eso que está en el ADN ecuatoriano lo va a ejemplificar muy bien la familia García y la gente se va a sentir muy identificada con eso. Bueno, realmente, nada, puede ser también una coincidencia por un lado, pero es un privilegio realmente ser parte de dos producciones que hablen mucho del disfrutar de ser ecuatoriano. Bueno, ahora me toca desde otra perspectiva. Antes era un personaje que amaba la camiseta del Ecuador y de la selección. Ahora es alguien que marca algo que es muy real en general en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que son las diferencias sociales, económicas. y creo que va a estar mucho más marcado, sobre todo con el desarrollo de este guión, porque es súper bueno que se ha dado tanto en Argentina como en Colombia y ahora que se ve en Ecuador, que podamos tener ese argumento de nuestra realidad, que es algo que se da todos los días, como las diferencias que te digo. Y nada, siento que ponerlo en pantalla, ecuavisa, que le esté dando confianza a este proyecto, es algo muy bueno. Bueno, revistas de Ecuador, bueno, los invito a que vayan a verlos García, a que vean al personaje de Fernando Amador, a ver si les gusta, si se sienten identificados. Y nada, espero que lo vean muy pronto. Hola, hola, soy Di Capo, revistas de Ecuador, invito a todo el público a verlos García, que se viene muy pronto por ecuavisa.